El Ayuntamiento de Poncerrada patrocina este espacio. La categoría y un jugador que les da mucho. Seguro que el que salga en su lugar lo va a hacer igual de bien y no lo va a complicar la vida. Bienvenidos a la jornada. Entrega número 49 de la temporada. Durante los próximos minutos nos acercamos a una nueva jornada deportiva para los nuestros que afrontarán durante el fin de semana. En fútbol lo más destacado está sin duda en el partido que disputará la sociedad deportiva Ponferradina en Girona. En la jornada de mañana a partir de las 6 y cuarto el técnico lo acaban de escuchar se refería de esta manera a la ausencia de Estuani en las filas de los jugadores catalanes, en las filas del conjunto catalán. John Pérez Bolo ofreció a la conclusión del entrenamiento de hoy la lista de convocados que ofrece dos novedades. Se queda en Ponferrada respecto a la convocatoria del partido del fin de semana pasado Pablo Balcarce que se cae de esa lista y Franco Ruso que por acumulación de tarjetas tampoco está. Vuelve a la lista Nacho Gil y después de muchísimas semanas entra el defensa central Esteban Noguera que no está contando absolutamente para nada durante la temporada en los planes del equipo. No hay mayores novedades. Después del mercado invernal esa convocatoria permanece casi inamovible con ligeras variaciones dependiendo algún partido de la decisión del cuerpo técnico de la sociedad deportiva Ponferradina. Antes de la partida del equipo comparecía en sala de prensa el entrenador John Pérez Bolo que hablaba sobre ese rival que tiene el Girona y cómo afronta ese partido en la sociedad deportiva Ponferradina. Sabemos lo que vamos a tener enfrente y sabemos que tenemos que hacer las cosas muy bien. Pero bueno, tenemos el ejemplo de otros partidos cuando hemos ido a jugar contra equipos importantes, Almería, Rayo Baecano y lo que tenemos que hacer es estar bien nosotros y seguro que tendremos opciones de poder conseguir puntos y venirnos contentos para Ponferrada. Nosotros hemos utilizado dos dibujos y tenemos jugadores suficientes para poder utilizar cualquiera de los dos. Tenemos plantilla de sobra para afrontar estos últimos 14 partidos con las máximas garantías posibles y buscando el objetivo y cuanto antes se consiga mucho mejor. John Pérez Bolo que también se refirió en la comparecencia de esta mañana a la marcha, esta semana a la baja por cesión que causaba en el equipo Carlos Bravo, un futbolista determinante el año pasado y que este año no ha contado para el cuerpo técnico. El fútbol tiene estas cosas, que de la noche a la mañana pasas de ser un jugador muy importante y tener muchos minutos a no disponer de ellos. La temporada pasada es pasada y en el fútbol hay que vivir el presente y sí es cierto que no ha tenido muchas oportunidades para demostrar lo que sabemos que tiene, pero hay más compañeros y nosotros siempre intentamos tomar la mejor decisión para acertar y para ayudar al equipo para que gane. Por eso vuelvo a repetir que ojalá tenga minutos en el Radio Maja Onda, que demuestre lo buen jugador que es, que no tenemos ninguna duda y que pueda volver con galones y demostrarnos a todos lo bueno que es. El rival de la Sociedad Deportiva Ponferradina, el Girona, en su estadio nunca ha sido capaz de ganar el conjunto deportivista. Varias visitas a Montilivi que solamente se han resuelto favorablemente con un empate para la Sociedad Deportiva Ponferradina. No ha conseguido nunca la victoria en ese terreno de juego. Estamos ante un equipo, el Girona, el más poderoso económicamente de la categoría. Descendió la temporada pasada el objetivo para el conjunto de Martí, que sustituyó a Unzú. Ya llevan un cambio de entrenadores el ascenso a primera división. La fortaleza económica le permite manejar un presupuesto que supera los 35 millones de euros. No le echan para atrás a los jugadores de la Sociedad Deportiva Ponferradina, el potencial económico y deportivo del Girona. Han dicho en las últimas horas que saldrán a disputar y a intentar traerse la victoria, como ya han conseguido en otros escenarios complicados esta temporada. Da igual dónde juguemos, contra quién juguemos, que siempre vamos a por los tres puntos. Y ya te digo que allí, sin complejos, vamos a ir a por los tres puntos e intentar sacar algo positivo mínimo de Girona. Ya te he dicho que todos los partidos son complicados, pero sabemos que no se han orado bien los partidos contra los grandes y iremos a que llegan a por los tres puntos. Dejamos la actualidad de la segunda división. Es Sociedad Deportiva Ponferradina-Girona con el conjunto Blanquiazul, ocho puntos por encima del descenso. Y nos vamos a recordar el partido de tercera división, el del Atlético Benvibre. Viaje para los de Adrián Benavides, mañana a Salamanca. Reciben, se miden a un Salamanca B, que viaja cómodamente instalado en la mitad de la clasificación. Cada vez le urgen más las victorias al conjunto rojo y blanco. Los de la Villa del Boeza están en la actualidad a siete puntos de puestos de permanencia. Es una diferencia que tienen que empezar a enjugar ya de cara a intentar mantener la categoría nacional la próxima temporada. Mañana en Tierras Charras, Salamanca B, Atlético Benvibre. Vamos a dejar el mundo del fútbol y abrimos capítulo dedicado al básquet. Partido también casi definitivo, penúltima oportunidad en la Liga Femenina de Baloncesto para el conjunto del Club Baloncesto Pajariel. Mañana en la cancha del IDK, las de Pepe Vázquez, se juegan, como decimos, casi la última opción para albergar alguna esperanza de mantener la Liga Femenina ante el IDK, que está en la cola de la clasificación, pero con una sustancial ventaja. Tres victorias por encima de las Benvibrenses, que son colistas. Dos victorias sobre el Zamora, que ocupa puesto de descenso. Su partido que se juega mañana a partir de las 6 de la tarde, a esta hora se está disputando un muy, muy atractivo Cáceres-Zamora. Cáceres también está con tres victorias más que Pajariel-Benvibre, dos más que el conjunto del Zamora. Es de los típicos partidos que no debería ganar ninguno de los dos contendientes, ni Cáceres ni Zamora, pero lógicamente, si nos decantamos por uno para tener algún tipo de opción, quien tiene que ganar esta noche en Cáceres es el conjunto del Zamora. Veremos al final cómo sale de la jornada el conjunto del Pajariel-Benvibre. Todo lo que no sea una victoria mañana en la cancha ante el IDK será poner un paso más en ese camino a la Liga Femenina 2. Y no hay liga en la Lep Plata. Están descansando. Después de las vacaciones quedaba el cuerpo técnico el conjunto del club baloncesto Ciudad de Pozarrada, Cáceres-Intragás. Periodo de recuperación para los jugadores que estaban lastimados. Hablamos sobre todo de Kerwin Smith, de Joyce y Lumbo. También recuperación en esa espalda para Sean McDonnell. Y también recuperación por una pequeña alusación que tuvo Luis Ferrando en último partido ante el conjunto del Algeciras. Los jugadores comenzarán la preparación del partido del día 29. Primera jornada de la segunda fase ante el club baloncesto Prat. La jornada de lunes, el miércoles, incorporará a los entrenamientos el jugador estadounidense, el escolta estadounidense recientemente fichado Greg Gang. Dejamos que los chicos de Ciudad de Pozarrada completen el descanso y vuelvan a partir de lunes con los mejores hebríos. Ya con la incorporación también esta semana del estadounidense Greg Gang. Y comiencen a preparar ese partido del día 29, 6 y media de la tarde contra el club baloncesto Prat en la fase por el ascenso al Algeboro. Que suena auténticamente a música celestial. No vayamos ahora a pedirle al equipo que juegue una ronda de playoff. Luis Daniel Enríquez, buenas noches. Estoy escuchando que bien suena. Suena auténtica música celestial para el primer equipo. Pero bueno, ahora nos estamos emocionando tanto que ya decimos una rondina de playoff. Terminar, terminar... Ya solo decir que estás jugando en la fase por el ascenso al Algeboro ya suena bien. Ya una rondina de playoff lo que significa terminar entre los ocho primeros esta durísima fase. Sí, sí, sí. Pero bueno... Soñar es gratis. Entonces, como es gratis, ¿por qué no vamos a soñar? Efectivamente. Entonces, a trabajar y a ver qué pasa. Al principio de temporada nadie decía que íbamos a estar a estas alturas hablando de esto. Entonces, que sea lo que Dios quiera y que quiera bien para en Pozarrada. Luis Daniel está hoy en la jornada porque este fin de semana y ya el pasado, un montón de equipos de base del Ciudad de Pozarrada han hecho una magnífica primera parte de la competición y están disputando esas fases que clasifican para la disputa por el título. El buen momento de la base corrobora el buen momento del primer equipo, corrobora el buen momento del club y certifica el buen momento del baloncesto en Pozarrada. Pues sí, como tú dices, las cosas de momento no pueden salir mejor. Entonces, de todas estas fases en las que optamos a jugar por el título, optamos a jugar en primera y a tener opciones de ir a un campeonato de España, a ver si alguno de los equipos del club tiene la fortuna de tener un buen fin de semana. El fin de semana anterior jugaron las infantiles y llegaron a la final. Yo creo que pagamos un muy mal segundo cuarto, pero el partido en general estuvo muy bien, quitando ese cuarto que fue... Muy buen trabajo en ese infantil femenino, ¿no? Sí, muy buen trabajo. Fue nefasto ese segundo cuarto, pero el resto del partido estuvo muy, muy, muy bien. Y ahora llegamos a este fin de semana que, tanto unos como otros, quitando los cadetes, que es el grupo que llevo yo, que hemos tenido la suerte de que nos ha tocado Pozarrada, jugamos en casa, jugamos como anfitrión. El resto de los equipos o les toca a Valladolid o les toca movernos por toda la... Aparte también está clasificado el infantil, ¿no? El infantil fue el que jugó la semana pasada. Femenino. El infantil masculino y el junior masculino en Valladolid. Este fin de semana. Este fin de semana. Y el cadete femenino, si no me estoy equivocado, en Palencia. Y el cadete masculino en Pozarrada. El cadete masculino en Pozarrada, que va a ser en el Lidia Valentín y que... Esto lo haces tú porque tienes mano, ¿no? Yo creo que sí. Me lo han dicho los compañeros. Los entrenadores dicen, ¿qué pasa? ¿Se juega una fase en Pozarrada y va a ser la tuya? Pues el destino. ¿Porque ahí el club pidió la organización de alguna de ellas o...? Todas. Solicitamos todas. Entonces, después de que pides cinco... Como los de Bilbao, ¿no? Sí, eso es. Después de que pides cinco, dirás, bueno, alguna te darán, ¿no? Bueno, pues la que tocó fue la del cadete masculino. Y la que toca es la del cadete masculino, que se disputan los partidos mañana por la tarde, las semifinales, a partir de las cinco y media y la final. El que gane es el que disputa... Sí, los ganadores de las semifinales. Los ganadores de las semifinales son... Pasa a la disputa por el título solamente uno. Solo uno, sí. El ganador de la final, partido que se juega el domingo a partir de las diez y media de la mañana, porque el pabellón tiene que quedar libre por las festividades del carnaval. Bueno, tú creo que tienes un mal rival, ¿no? Sí, bueno, a ver. Según me han dicho, tienes un mal rival en esos de Palencia, ¿no? Sí, pero bueno, primero hay que ganar a Salamanca, ¿eh? Por supuesto, sí. Tenemos la semifinal con Tormes. Tienen dos jugadores importantes, pero sobre todo uno de ellos, que además se acerca a los dos metros. Es un chaval así, espigado, muy largo, que promedia 20 puntos por partido y es el referente. Dos metros en cadete hace mucho daño. Dos metros en cadete hace mucho daño, sí. Y si fuésemos capaces de ganarle a Tormes, la otra semifinal la juegan Filipenses y la Flecha. La Flecha estaba en nuestro grupo, que le ganamos los dos partidos, y todo el mundo habla de Filipenses como el rival Abatir, el favorito de la fase final de Ponferrada, porque tiene tres jugadores en la órbita de la selección de Castilla y León-Cadete, aunque estando en segunda, tres jugadores que participan en la selección de Castilla y León. Entonces, dos de ellos son hermanos y juegan de memoria. Tener cinco jugadores en una fiesta de baloncesto, que dos jueguen bien y sean hermanos, eso quiere decir los problemas, cuando se vaya bien o mal, los refuelven en casa. Entonces, primero vamos a pensar en Tormes, porque aunque sabemos que Filipenses todo el mundo lo pone como el favorito, hay muchos favoritos que luego no llegan a quedar campeones. Entonces, nosotros vamos a pensar primero en el primer rival y luego ya veremos a ver el domingo cómo lo planteamos. Y Filipenses con tres jugadores en la órbita de la selección de Castilla y León con Musta en segunda división. Porque para estar en primera tienes que tener Infantil, Cadete y Junior en primera. Entonces, todo va con un baremo de la temporada anterior. Nosotros estábamos en primera y descendimos porque el Junior lo hizo bien la temporada anterior, pero el Cadete y el Infantil puntuaron muy poco. Entonces, esto se hace un ranking donde puntúan Infantil, Cadete y Junior. Descendimos porque no tuvimos puntos suficientes para el ranking. Y Filipenses no está arriba con un buen equipo porque no tienen un Junior y un Infantil que les diera puntos. Tienen su Cadete. Bueno, ¿cómo planteas con los críos una competición así que se juega una semifinal para una final? No sé si se sienten especialmente presionados. Encima van a jugar en casa. Habrá amigos del cole, los padres, pues suponemos que todos. Siempre es una especial responsabilidad y esto es un arma de doble filo. O lo tomas bien o la mano se encoge. La cuestión es saber gestionar las emociones. Porque al final a un partido puede pasar cualquier cosa. Y el que tenga ilusión y ganas, pues los cuatro equipos que van a venir a la fase. El que sepa gestionar un poquito la ansiedad, los nervios y no cometa demasiados errores, pues es el que tiene más opciones de ganar. Me decía Rafa Casanova, dice, ¿cómo ves eso de ascender con un Eva y ahora jugar una fase para ascender a primera con un Cadete? Y con la misma ilusión. Yo con la misma ilusión. A lo mejor con más experiencia que mis jugadores, que me he visto ya en unas cuantas. Y lo que sí les voy a transmitir, que son un fin de semana más. Pero tú llevas mucho tiempo en esto. Yo llevo mucho tiempo en eso. En esa celebración que el club preparó con motivo de la permanencia en la Lef Plata, que al final es nuestro gran título, hablábamos ahí, mientras compartíamos unos momentos, hablábamos de aquel play-off con Menorca. Y aquella batalla que miraba a Fernando Merchante así, no sé los años que tendría cuando aquella batalla. Pues muy poquitos, si tenías muy poquitos. Pues aquella para mí fue una de las mejores experiencias porque yo llegaba, estaba de ayudante José Manuel Vázquez, y era llegar a un club que llevaba varias temporadas, el JT, jugando play-outs, o sea, jugando por el descenso, y de repente un grupo de cinco jugadores, con Cuco Cruz, Roberto Torres, Antonio Mendoza, o sea, un elenco con dos americanos que nos fueron cambiando. Tuvimos a Terry Pickens y luego se marchó en Navidades, vino Shannon Smith, y allí llegamos a Menorca contra un todopoderoso. Y fue, para mí, una aventura increíble. Es un Menorca que tenía un equipazo. Un equipazo. Luego, varios jugadores de Menorca o habían jugado en ACB, o luego, después de jugar contra nosotros, terminaron en ACB. Patricio Reines, Alex Formento, bueno, un equipazo. De Lontana, el americano que tenía Menorca, cobraba más que toda la plantilla del JT. Del JT, de aquella, sí. Bueno, has aceptado en todas esas batallas y sigues disfrutando igual, pues, con el baloncesto de base, como es el cometido este año, aparte de otros temas en el club, lógicamente, en la parte deportiva, pues, te has ocupado del cadete después de... Yo, realmente... ¿No te ha atentado nadie o la gente sabe que tú te dedicas a tu profesión? Bueno, mucha gente me preguntó, me dijo, pero, oye, ¿qué ha pasado? ¿Has tenido algún problema con la junta directiva? Le dije, no, les expliqué que mi profesión era otra, que por situación personal no podía dar el paso. Y, bueno, a mis compañeros de junta directiva, al presidente, a Óscar, le costó mucho entender que, a ver, firmemente, no vas a seguir. Yo creo que era lo mejor para el club. Entonces, sí que hubo mucha gente que me dijo, ¿y tú te moverías? Y dije, no, no me voy a donde me voy a mover. Tengo yo bastante y me muevo demasiado. No quieres ninguna... Yo creo que en cada momento de la vida tiene... La vida te va ofreciendo trenes a los que hay que subirse y bajarse, momentos diferentes. Y ahora en este, pues, viví una experiencia para mí que fue excepcional, porque lo hemos hablado muchas veces, que la temporada pasada fue un sueño. Este es otro sueño, ¿no? Pero la temporada pasada fue excepcional en cuanto a quedar campeón, jugar en el Bierzo, ascender en Benvibre, con el pabellón de Benvibre totalmente lleno. Bueno, fue todo especial. Entonces, ahora, desde un segundo plano, muy feliz de llevar la base. Y si tuviera que entrenar en un equipo femenino, no me pasaría nada, porque a mí me gusta el baloncesto. Entonces, me da igual la categoría. Y los niños, por ejemplo, este año, ¿cómo ha sido tu relación con los críos? Porque los críos te veían como el entrenador del primer equipo, un entrenador que asciende en un pabellón con 1500 espectadores y un ambiente. Y, coño, los críos esos dicen, coño, que ahora, cuando los cogiste a ellos... No sé si te mirarían así... De 12, 8 fueron jugadores en Benjamín y Alevín míos, en la Asunción. Entonces, tengo 8 que les hice andar, les hice caminar yo. Te tienen cogido el sovaquillo. Y me tienen cogido el sovaquillo. Entonces, es todo muy fácil de llevar, tanto por su parte como por la mía. Entonces, ya hay una relación, han sido alumnos de mi colegio, y los otros 4 que conocía del club, pero que no era lo mismo, se han adaptado muy rápido a mí. Al principio cuesta, porque yo también tengo mis rarezas, como todos los entrenadores, y ellos, como adolescentes, también tienen la suya. Pero hemos... Les decía la semana pasada, por diferentes motivos, estuve 3-4 días sin poder entrenarles, que les echaba de menos. O sea, que tenía ganas de entrenar. Y les dije, mientras me siga pasando esto, a mí no me sacan de una cancha ni a empujones. ¿Qué te digo yo? Tu cadete, el que va a disputar esta fase por el título, es el que más opciones tiene, ¿no? De todos. Igual el infantil femenino también había buenas expectativas, porque el nivel de progreso de ese equipo que entrena Javi... Las niñas infantiles son muy competidoras, son unas niñas que se agarran a la pista, no dan un balón por perdido, se tiran, son guerreras, es una gozada. Pero el grupo cadete, a lo mejor lo que tiene es que tiene muy buena planta, dentro de lo que tenemos en el club, que ya nos gustaría que los alimentos versionados les dieran más centímetros y que dejáramos de tener... Yo siempre lo sigo diciendo, que los equipos del ciudad son muy pequeños. Va por generaciones, pero aquí ha habido jugadores de mucha talla, pero sí es verdad que las últimas, te doy la razón, el junior, por ejemplo, el otro día jugábamos en el último partido de Liga Regular en Zamora, y me dice el entrenador del equipo cadete. Yo quería que os habéis equivocado, que habéis traído a los juniors a jugar contra los cadetes, contra los juniors, y los juniors contra los cadetes, que estos son más grandes que los otros. Sí que tienen, a veces jugamos partidos entre el cadete y el junior, y que el cadete tiene un ritmo enorme, que Oscar Lozano está haciendo un trabajo muy bueno, que tienen un nivel de aciertos de línea de tres, pero les falta fuerza, les faltan centímetros y consistencia dentro de la zona, y al final la pintura es la que te marca muchos partidos. Y nosotros tenemos un grupo muy majo y con una talla buena. Luego a ver lo que pasa, pero lo que está claro es que el que me conoce, que vamos a competir con el cuchillo en la boca, y a Tormes vamos a intentar ganar, y si llega la final filipenses, lo intentaremos ganar. A lo mejor llega la flecha, porque siempre damos por supuesto que los favoritos van a salir adelante, y así ganaría siempre el Madrid y el Barça. Equipos pequeños, con poco físico, eso se ve en el primer equipo. El ciudad es un conjunto homogéneo, ¿no? Sí, el primer equipo lo puedes ver en relación a las otras plantillas, el rival más débil físicamente. Es que lo estamos, cuando accedemos al pabellón y vemos el calentamiento, miramos, siempre calentamos a la derecha, miramos para la izquierda y vas con gente con la que compartes grada, y dices, es más fuerte que el de hace 15 días todavía. Yo creo que la fuerza de nuestra plantilla está en la mente, o sea, no damos el partido por perder en ningún momento. Mira que ha habido veces de empezar muy mal, o de ir 10-15 abajo, y nos agarramos a la pista. Y mucha riqueza táctica también, y mucha fe en que las cosas salgan. Y mucho saber dónde está el punto débil del contrario para explotarlo. Y luego que hay gente que se dudaba de ellos, como puede ser Sean o como puede ser Tybaughn, que decían que bueno, para Liga va a estar muy bien, pero madre mía, Sean, Sean se está convirtiendo en el MVP de esta plata, o sea, ha tenido muchas jornadas. Dos jornadas MVP. Y en el quinteto muchas. En dos jornadas MVP, una empatado, otra en solitario, de los dos grupos, de toda la plata, aparte de la entrada en el quinteto de varias semanas. Y del grupo este es el máximo anotador. En el grupo este hay un par de jugadores que se deben tirar las zapatillas, que meten más que él, pero... Ayudará, suponemos, ¿no?, Greg Gunn, que viene también a intentar reimpulsar una carrera que se cortó por un accidente doméstico, pero este chico metió mucho en plata y metió el año pasado mucho en oro, con lo cual... Mucha gente, la gente de fuera de Ponferrada nos decía, pero a ver, si ficha todo el mundo, vosotros, ¿qué pasa? Estáis muy mal económicamente, estábamos esperando, esperando a ver qué era lo que realmente te hace ser mejor, porque para fichar algo que ya tienes, ya tienes una dinámica, un grupo de gente alrededor de la plantilla que necesitan su rol. Yo creo que se ha fichado bien, que este jugador va a aportar, aportaba en Leboro, no va a aportar en plata, y bueno, vamos a ver si somos capaces de... Aún se ha cerrado el mercado, hasta el día 28 de febrero están ahí las puertas, y a ver si ofrece algo más que pudiera ayudar, por ejemplo, en el juego interior. A ver qué pasa con Joel, que yo creo que toda la parroquia está deseando que Joel esté dentro de la pista. Yo personalmente le tengo muchísimo aprecio, entonces tengo muchas ganas de que le vayan bien las cosas. Entonces, a ver qué pasa con Joel, a ver cómo se adapta al nuevo fichaje, y si se pone algo a tiro antes de que acabe el mes de febrero, pues con la escopeta vamos a estar ahí preparados. Lo mejor de todo es que, cómo ha recuperado Pongo Ferrada el ambiente por el baloncesto. Eso es una gozada, eso es una gozada. Yo a veces sufro por la publicidad, la gente empieza a golpearla, pero generan ambiente, generan ruido. Lo que hay que atar es bien la cartelería, porque ha habido partidos que varios terminan en el suelo. Varios, casi, cuatro o cinco. De todas las maneras, para mí, el pabellón del Torrelín siempre fue muy frío, y ahora ya empieza a tener calor, empieza a tener calor. Siempre decíamos, no, es que en la Borreca, es que es un pabellón que está bastante alejado de la pista, que se va abriendo poco a poco, y que es muy grande, proporcionalmente. En proporción es muy grande con lo que nos encontramos, y ahora ya empieza a tener calor. Ahora a la gente ya le cuesta jugar en Pongo Ferrada. Luis, que paséis un buen fin de semana en el Ciudad de Pongo Ferrada en todos los frentes, especialmente aquí en la fase esta de la categoría cadete, cinco y media, primera semifinal, ¿no? La nuestra, cinco y media, sí. A continuación, la segunda semifinal, diez y media de la mañana, la final, mañana... Ojalá estemos en la final, y ojalá pueda venir la semana que viene a decirte que hemos ganado. Y esos equipos viajeros también del Ciudad y del Baloncesto Beceano... Vamos a cruzar los dedos para que tengamos un buen fin de todos. ...que hagan la mejor competición. Y nada, a partir del día 29, con el Club Baloncesto Prat, un equipo que descendió el año pasado y querrá volver, ¿no? Claro, claro, que tiene plantilla para intentar volver. Todos los que vienen con los que va a jugar el Ciudad de Pongo Ferrada, todos quieren Asdender. Todos, todos, todos. Además, con unas pedazos de plantillas increíbles. Hay jugadores que van a acabar en ACB, fijo. Volmaro, un jugador del Barcelona que ya ha debutado con el ACB. Volmaro ya ha jugado. Ya ha jugado. Es un jugador, hay que solo verle, darle pases de contraataque. Eso es como Campacho, pero increíble. Es un jugador muy joven, ¿no? Va a tener los aficionados la oportunidad de ver, porque Prat, por ejemplo, está bastante vinculado con el Juventud, con lo cual habrá ahí cosas muy interesantes, ¿no? El Gran Canaria, Menorca, o sea, son plantillas, el Barça, son plantillas con promesas que van a acabar en el Juro. Y luego Girona, es el proyecto de Mar Gasol, que es el presidente, que quiere ascender. Tiene mucho dinero. Y me queda Murcia, que tiene una historia ahí también. Todo lo que va a llegar aquí, van a ser primeras espadas, puede ser nada de un Leboro. Pues nada, alguno, o más de uno, yo creo que va a perder aquí en el Toralín. Ojalá. Estoy completamente convencido. Luis Daniel, buena fase para todos los equipos de base del Ciudad de Ponferrada este fin de semana. Muchas gracias. Hacemos un alto en la jornada y retomamos después de la publicidad. Joyería Cesario Gómez, en la calle Dr. Fleming 14. Relojes de todas las marcas, joyas, platería y la mayor selección en trofeos deportivos. Cesario Gómez, con la calidad de siempre. ¡Gracias por ver el video! Oye, ¿dónde es la boda de Javier y Ana? No te preocupes, vamos con Pelines. ¿Has viajado al Valle del Silencio? ¿Has probado los nuevos autocares Pelines? ¿Sabes dónde juega la deportiva esta semana? Vente con nosotros. Vayas donde vayas, Pelines. Después de la publicidad abrimos la página polideportiva. Aquí en la jornada vamos rápidamente a recordar lo que va a ser una nueva edición del Rally de la Mencía. Mañana en Cacabelos con cuatro tramos cronometrados que se pasan desde las 10 y media y 12 y media en horario matinal 4 y 6 de la tarde entre Villabuena y San Martín. Hablamos del Rally Splint de la Mencía, como decimos, 2020, que tiene un total de 194 kilómetros con 51,400 metros de tramos cronometrados. La organización ha conseguido una inscripción de 59 vehículos. Los más importantes, Feliz Macías con su Subaru, Alberto Meira con un Citroën y Alberto Otero con un Ford Fiesta. Como decimos, arranca el Rally de la Mencía Villanueva-San Martín a las 10 y media de la mañana. En atletismo esta semana participó en una de las últimas pruebas del Tour Mundial Bajo Techo el berciano Saúl Ordóñez. Corrió esta semana en Liebing un 1.500 en el que solamente pudo ser octavo. Muy lejos Saúl Ordóñez de los primeros clasificados, de Tefere y sobre todo del español Gómez, que firmó un 3.36 largo que lo deja como una de las mejores marcas de la temporada. Veremos cómo sigue evolucionando Saúl Ordóñez, que no encontró el mejor paso en la reunión internacional de Liebing. Con el deseo de que mejore conforme avance la temporada, Saúl Ordóñez, que empezó como un auténtico tiro, la temporada de pista cubierta, pero que ahora parece no encontrar el paso en esos 1.500 metros en los que lo está intentando. Vamos a seguir hablando de atletismo, de carreras. Están hoy en los estudios de la Ocho Bierzo. Aquí para hablar en la jornada los responsables de la organización de la Pajariel Trail, Ismael López y Miguel Méndez. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos, os traigo aquí. Vamos a hablar de la carrera, porque promocionarla no va a hacer mucha falta, porque está completamente cerrada la inscripción. Correcto, así es. Se cerró apenas, tiempo exacto no lo podemos decir, pero unas horas. Y la verdad que fue abrir y cerrar inmediatamente, porque las plazas, literalmente dicho, volaron. ¿Sorprendidos? Por una parte sí, por otra parte no, porque el año pasado también fue rápida cubrir las plazas. La gente por las redes sociales parece que tenía ganas de venir aquí a Ponferrada y nosotros lo agradecemos. Y creo que la ciudad se lo merece, y más el Monte Pajariel. Y ahora la pregunta primera obligada. ¿Cuál es el éxito de, con tan pocas ediciones, que pongáis ahí las 400 plazas entre las dos carreras que ponéis ahí? Pues que huelen. Nosotros pensamos que esta prueba, la Pajariel Trail, en Ciudad de Ponferrada, tiene varios factores o varios alicientes que la hacen atractiva a todos los corredores y corredoras que vienen a la misma. Una de ellas, evidentemente, es el factor desplazamiento. Es decir, una carrera hecha en Ponferrada, donde no hay que coger el vehículo para ir al punto de salida. El horario también de salida es muy bueno. Tampoco hace falta pegarse un atragón para madrugar, un madrugón tremendo. Y luego, evidentemente, muchas veces lo estábamos hablando anteriormente, el gran desconocido, como puede ser el Monte Pajariel para muchos, que sorprende, que no solamente son esas pistas que vemos que circunvalan, la famosa M30, ¿verdad, Miguel? Sino que también son sus senderos, sus senderos, sus recovecos, sus intríngulis que tiene ahí, que muchas veces, lo decíamos, que vamos al Pajariel y volvemos a casa con una satisfacción de haber encontrado un sitio nuevo. Ese puede ser uno de los factores que hace que el público, bueno, que los participantes completen las inscripciones nada más que se sacan a... La inscripción, cuando se abre. Sí, sí, el momento que se sacan, sino que también, bueno, luego el formato de carrera, la distancia. Es una distancia, bueno, pues muy apta para todos los niveles, 17 kilómetros, no se da tiempo, no se fuerza la gente, llevamos un responsable atrás de cierre, nosotros llamamos el corredor de escoba, ¿vale? Y, bueno, pues entre el factor ciudad, que la tenemos aquí al lado, entre el factor, bueno, pues formato de distancia, formato de desnivel, pues la hace, yo creo que muy atractiva para el mundo del trail running, el mundo de todos los corredores de montaña. Y otro punto también que lo hemos hecho desde la primera edición, es que nosotros hemos hecho esta carrera par y para el corredor. Es decir, nosotros somos corredores populares, todos los que estamos aquí en la organización, que no somos ni Ismael ni yo, ahí somos unos 15 que organizamos esto o 20, todos hemos hecho carreras, ¿vale? Entonces, cuando decidimos hacer esta carrera, miramos lo que nos gusta en las carreras que hemos ido. Es decir, el poscarrera, es decir, la merienda, si hay bebida, no hay bebida, la bolsa del corredor, pues esto que ha hecho un aliciente. Y después el precio, pues como lo he, yo personalmente hemos dicho alguna vez que en las presentaciones, esto es como una comisión de fiestas. Estamos en Ponferrada, estamos en El Bierzo y sabemos todo lo que es una comisión de fiestas de un pueblo, ¿vale? Nosotros sacamos un dinero por inscripciones, por colaboradores, por... y cogemos todo, o sea, comida, dinero, lo que nos den. Según tenemos... Y así gastamos. Así gastamos. Unos años sale un poco mejor y esperemos que siga saliendo mejor. La zona está como está, el tema económico y en ese sentido... Es que es difícil encontrar patrocinadores, lógicamente. Desde el primer año ahora, el tema económico lo estamos... En ciertos colaboradores, algunos han dicho que no, otros se han mantenido y otros hemos tenido nuevos, pero son pequeños colaboradores, algunos no, pero bueno, pequeñas cantidades, que a nosotros nos es un mundo. Y, ¿qué os digo yo? ¿Es fácil diseñar el recorrido de la pajaria El Trail? Miguel, me lejas. Sí. Bueno, es... para nosotros hay una cosa que hay que reseñar. Bueno, vosotros conoceréis el monte ese, vamos. Lo ha apuntado Miguel y quise intervenir en ese momento y quiero reseñar que todos los que estamos en el elenco de la organización, pues que conocemos el monte, conocemos la zona, hemos estado en varias vintas pruebas a lo largo de toda la geografía nacional, tenemos compañeros de la organización que han hecho ultratrail, se han ido a Canarias a correr 126 kilómetros, se han hecho pruebas top a nivel hasta incluso mundial, no solamente eso. Ahora el trail de supervivencia está muy de moda, aunque parece que ya también empieza a bajar un poco de algunas cosas. Hubo un boom que está bajando y también a la hora de hablar del tema económico también hubo ese boom de inscripciones, de precios, que también se está quedando un poquito acorde a lo que se da o bien a lo que el corredor muchas veces exige. También preguntabas por qué este formato también puede funcionar y puede... Pues evidentemente por todo lo que se da, por tan poco precio de inscripción. Pero sí decir que reseñar que sobre todo para nosotros a la hora de diseñar el recorrido es muy fácil. O sea, a ver, no nos vamos a decir que es fácil, ahí tiene sus complicaciones, no todos queremos que vaya por el mismo sitio, bueno, pues para eso se dialogan en esas reuniones, pero básicamente como somos corredores, no solamente corredores, sino montamos en bicicleta de montaña, pues sabemos muy bien por dónde diseñarla, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que va a hacer, bueno, pues el aliciente para que luego en el poscarrera que decía Miguel se hable de ello, con un final feliz, un secreto, que está ahí. También, egoístamente, nos apoyamos un poco en, por ejemplo, en la prueba que hubo este fin de semana pasado en Durama, que hacen sus sendas y las acondicionan para la bajada de las bicis, los corredores también nos aprovechamos de eso. Es decir, lo he dicho miles veces, en el pajaril entramos todos. Es la unión de todos, exactamente. Es todos, bicicletas, andarines, corredores, cazadores, todos, entramos todos, todos. En el pajaril tenemos una cosa aquí en el Bierzo, en Ponferrada, yo creo que la gente no sabe lo que tenemos. ¿El año pasado metiste y río? El año pasado, sí, 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 hombre. ¿Y este año, efectivamente, metiste y río este año también? Metemos y río, bueno, vamos a dejarlo en un final feliz diferente. Este año va a ser diferente. Este año vamos a dejar esa incógnita que... En la primera edición no pudimos meter el río porque había habido fuertes lluvias y venía el río muy alto. Entonces tuvimos que modificar a última hora, dos días, un día antes tuvimos que modificar el recorrido y quedó un poco... ¿Una duda? ¿Para meter río necesitáis permiso de confederación? Bueno, a la hora de cruzar el río aquí no se necesitaría permiso de confederación, pero sí que hay que mantener el entorno tal cual te lo encuentras. Pues es decir, hay árboles en la ribera, hay zonas de paso habilitadas en estos ríos, entonces vamos a adecuar para que sean esas zonas habilitadas, que sean esas zonas que no están protegidas y mantener el entorno tal cual está. El río no lo tocamos. El entorno hay que mantenerlo igual. Entonces, evidentemente, lo que vamos a hacer es, bueno, pues ese final incógnita... O sea, sorpresa. Sorpresa que le va a gustar, la verdad, este año le va a gustar mucho a los poquitimantes. Pero nadie se va a ir por el río abajo. Está claro. Está claro. Está claro, lo habéis dicho que no es un hotel de supervivencia. No, no, no. Pasamos a un sitio donde mucha gente en verano, cuando llega, sobre todo del barrio donde sale la carrera, que es Floresil, quiero resaltar el barrio de Floresil que nos ha acogido, mucha gente llega a esa zona y porque tiene que dar toda la vuelta por la pasarela, ¿qué hace? Cruza por ahí. Pues a eso lo hemos aprovechado. Claro. Es conocer a la gente. Mira, pues yo paso por ahí y tal. ¿Cubre mucho? Pues no, mira, cubre por ahí. ¿Y qué os digo yo de la inscripción? ¿Qué tanto por ciento es del vierzo y qué tanto por ciento viene de fuera? Mira, antes de venir, estábamos hablando con el preside del club, con Jorge, y bueno, pues hay ciertos datos que, bueno, más él se está encargando más del tema de la plataforma de inscripción, descripciones de quién viene, quién no viene. Entonces, hablando con él, pues nos hemos llevado, bueno, una grata sorpresa al saber que no solamente los corredores se circunscriben aquí a la zona del vierzo, sino que tenemos gente, bueno, pues al otro lado del Manzanal y al otro lado del Cebreiro. Es decir, tenemos gente, y claro, hay que reconocerlo, hay que decirlo. Por ejemplo, nuestros vecinos de Astorga, tenemos más de 35 inscritos de un solo club, de la Astorga Runner. Tenemos gente de León, tenemos gente de Asturias, como dice Miguel, tenemos gente de Galicia, de todas las provincias gallegas, de todas las provincias de Castilla y León, tenemos gente de Madrid, o sea, gente que viene, no se lo piensa, ve, formato carrera, formato... Y gente que está en la lista, que está mandando al presidente, de gente, es que no hay sitio. Hemos habilitado una lista de espera para cubrir posibles bajas de participantes que, bueno, pues siempre suele haber algo imprevisto, que alguien se pone, bueno, se lesiona entrenando, se pone mal o se pone mala, entonces dejamos una lista de espera para cubrir esas plazas que se van dando de baja. Al final son 400 en total porque no hay logística para... no podéis aproximadamente 400. Claro, salimos del pabellón de flores del SIL y ten en cuenta, o sea, hay que... Esto hay que, cuando se organiza algo así, hay que sentarse, hay que hablarlo y hay que ver dónde vamos a colocar a la gente, la gente cómo va a comer, en qué sitio se va a comer, aparcamiento... Infraestructura. Toda la infraestructura esa que hay que verlo. Por ejemplo, duchas. Entonces, claro, nosotros nos encantaría abrir la 500, como a pruebas que hay en el Bierzo, 500 o 1.000 personas, porque queremos dar cabida a todo el mundo y que nadie se quede sin hacerla, pero claro, de momento, de momento nos vemos limitados. A lo mejor la siguiente edición, bueno, pues estructuramos un poquito la cosa, hablamos un poquito con instituciones que, de hecho, nos apoyan y nos apoyan mucho para poder habilitar y poder, a lo mejor, llegar al número de ronda de 500. Y en este momento, el pajariel, la carrera es el 29 de marzo, el pajariel en esa fecha ¿Cómo está? ¿Está exuberante? Eso, las ediciones que tenemos, es primavera, es decir, una maravilla. El que conoce el pajariel visto de Ponferrada, los colores que tiene el pajariel a esa altura... O sea, es la fecha ideal. Verde, amarillo, naranja... El clima, el tiempo, la temperatura... Ha caído cuatro gotas, siempre, esperemos que caiga cuatro gotas, no el día de la carrera, ¿vale? Pasó el año pasado que el día anterior cayó una tromba de agua dos o tres días que nosotros estábamos... Marcando recorrido. Marcando recorrido y nos pescamos una mojadura de la leche, sin embargo, al día siguiente salió soleado. Y esa mezcla con la humedad es extraordinaria. Los olores, los colores, todo eso... Nosotros siempre decimos una cosa, hay cierto tipo de corredor y hay que respetar a todos. Nosotros tenemos corredores que desde que salen hasta que llegan solo miran el suelo. Tenemos corredores que van más tranquilos, van observando y tenemos corredores que van totalmente recorrido, abstraídos, disfrutando el paisaje, disfrutando... Todos tienen cabida en la pajar y el trail, todos, pero aconsejamos puntos clave, puntos neurálgicos de la ruta, como puede ser, la parte alta donde está la antena, repetida... La estrella, la famosa estrella. Desde allí, pararte un segundo. Además, hay un punto de abituallamiento allí, hay un punto para líquido sólido, para recuperar fuerzas, también vamos a tener ahí alguna sorpresita y demás, y pararse, contemplar Ponce Ferrada desde allí. El que lo conozca ya sabe lo que hay, pero a esta gente, estos participantes que van a venir de fuera, que se paren ahí un segundo, que contemplen nuestro castillo, fabuloso, con esos, ya digo, con esa temperatura, ese día, esa primavera, es maravilloso. Lo que hemos comentado muchas veces, aunque la gente sea de Ponce Ferrada y conozca y vea el pajarín todos los días cuando se levanta, el pajarín es un monte desconocido, porque lo que queda detrás de lo que vemos a simple vista es un 80% mayor. O sea, es aún más precioso de lo que estamos viendo todos los días a la mañana. O sea, lo que hay detrás es enorme. ¿Y creéis que los conferradinos y los bercianos valoramos o todavía no en lo que es ese rincón? Cada vez más. Cada vez más, pero todavía necesitaría valorarlo más. Igual para valorarlo más es conocerlo más, igual no nos metemos lo que... Lo que pasa, y es curioso, hablábamos cuando tuvimos esta crisis económica hace unos años, hubo un boom de zapatillas, hubo un boom de chándal, hubo un boom de salir a caminar. Y nosotros que estábamos por el monte, por el pajarín, notábamos más afluencia de gente. Es curioso, la crisis hizo que mucha gente dejara de consumir, a lo mejor en ciertos sitios se calzaron las zapatillas de un chándal y saliera a andar. ¿Por qué es muy fácil? Mucha gente conoció así el pajariel, es verdad. Nosotros no nos lo inventamos, es que nos lo refiere mucha gente conocida que no practicaba deporte. ¿Dónde nos íbamos? Lo que dice Miguel, es muy fácil. El pajariel es nuestro pulmón verde, es nuestro refugio para todo el mundo. Tenemos ahí al lado, tiene sus pistas habilitadas. Pero, claro, no solamente por la parte delantera, lo que nosotros vemos, sino accediendo por la parte de Otero, accediendo por la parte que se va a hacer la carrera de San Lorenzo, de Torraldo, de Merallo, es que se puede entrar por muchos sitios. Pero bueno, ya hay más cultura del deporte y más cultura... Porque ya que estamos, salió hace la noticia del tema de las cámaras, del tema de los fuegos... Yo siempre lo he dicho, cuanto más gente haya en el monte, en concreto en el monte pajariel, más vigilancia hay. Menos posibilidad que a alguien le entre la tentación. Efectivamente, cada persona tiene dos cámaras. Se respeta el pajariel y nos damos cuenta porque no se ven envoltorios de barritas, de geles... La gente que sube al pajariel en bicicleta... Aún tienen que estar un poco más concienciados en el tema de la limpieza. Pero cae, es lo que decía Isma, lo de hace unos años que pasabas horas y veías a uno, a dos, a tres... Ahora ves a mucha gente. Constantemente. Constantemente. Y también animales. Yo creo que los animales, a empezar a ver gente, se acercan a ti. O sea, relativamente. Ves un ciervo... Ya se empiezan a familiarizar con los paseantes, con los ciclistas... Asustamos a los jabalís, a los ciervos, los asustamos nosotros... No sabemos quién es más jabalí, sí, que sube a correr, Miguel, o el jabalí en sí. Entramos en su hábitat y le estamos a ellos fastidiando. Porque yo sé que en los bajos fondos alguien te llama el jabalí, jabalí de carrucero. Ismael, Miguel, que muchísimas gracias por estar en la jornada. Que ultiméis con esos detalles magníficos esta edición del 29 de marzo y que todos los competidores disfruten de esa mañana deportiva. Una cosina, solo el horario. Que el horario pandarines es a las nueve y media y el de corredores es a las diez. Hemos hecho eso para que los andarines salgan un poco antes y den un poco ánimos a los corredores que van sufriendo un poquitín más que los andarines. Es el día 29, a las nueve y media y a las diez. En el barrio de Floresil, en el pabellón. Por cierto, también el día antes vamos a dar la facilidad de quien quiera ir a acercarse, a recoger su dorsal para ir preparando. Porque hay gente que le gusta preparar mucho, minuciosamente. Entonces, saben que se pueden acercar a partir de las cinco de la tarde por el bar feliz de Flores del SIL. Allí estaremos para entregar la bolsa al corredor y el dorsal. Y ese mismo día por la mañana, el domingo por la mañana, también a partir de las siete y media, van a poder acercarse al bar feliz a recoger los dorsales y luego la gente más bien. Y que disfruten del barrio de Flores del SIL. Y sobre todo, daros las gracias a vosotros, porque gracias a los medios de comunicación podemos difundir, podemos hablar de todo esto y que sois muy necesarios hoy en día. Nada, lo necesario son las pruebas y los deportistas. Una sociedad sana es lo mejor que le puede pasar al vierzo. Muchísimas gracias y que termineis de ultimar con todos esos detalles esta edición de La Pajar y el Trail. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hablar a partir de ahora ya en la recta final del campeonato de Dardos, campeonato del vierzo de Dardos. Y vamos a repasar la Liga Comarcal de Dardos, la jornada que se está ya disputando hoy. Una jornada extraordinariamente interesante que tiene sobre todo estas partidas más destacadas. Cuatro Vientos, Sígueme, Maravilla, que será una de las que veremos en nuestro programa de lunes. Antes ofreceremos imágenes de las mejores jugadas de esta partida. Por otro lado, el líder, el Eras Infinity, recibe al Benidorm, que lucha por salir de los puestos de descenso, al igual que el Bar de Luz, que recibe a las Eras Z. También habrá una buena partida entre los Dragons, de San Miguel de las Dueñas, y el Bar Begoña, que cuenta con el mejor jugador de la competición. Hasta el momento, la jornada se completa con la partida Taberna 70, Marpa B, y el Marpa 1 contra el Bay Llaeza de Flores del Sil. El Bar Pablo de Posada del Bierzo descansa esta semana. Recordamos, la clasificación está liderada por el Begoña. En 14 partidas cuenta con 11 victorias y 3 derrotas. Le sigue el Eras Infinity con 12-1. Marpa 1 tiene 10 victorias y 4 derrotas. Bar Pablo 9 victorias con 5 derrotas. Yaiza con 13 partidas disputadas, 8 victorias y 5 derrotas. Es quinto, sexto, Garza Miguel, 6 victorias, 8 derrotas. Séptimo, Las Heras Z, 6 victorias y 7 derrotas. Ha disputado solamente 13 partidas. También 13 partidas, el Marpa 2, que es octavo, y el Maravilla, que es noveno. Décimo, es Taberna 70. Un décimo, 4 viento, sígueme. Décimo, segundo, el Benidor. Y cierra la clasificación de momento, el De Luz, que no conoce la victoria. Pues de lo que dé de sí esta jornada de dardos, les hablamos ya en el programa de lunes. Lo mismo que nos acercaremos a lo que hayan hecho los nuestros a lo largo del fin de semana. Ponemos el punto final a la jornada. Buen fin de semana para todos. Buenas noches. El Ayuntamiento de Ponferrada ha patrocinado este espacio. ¡Suscríbete al canal!